El fin de semana anterior se realizó un importante campeonato, una importante fecha de lo que es el Enduro Baires. Y ellos nos van a contar, Luciano y Brian, de qué se trató todo esto porque estuvieron participando. Chicos, muchas gracias por estar aquí. No, muchas gracias a vos por la invitación. Bueno, cuéntenos entonces, porque quienes no estamos en este metier, digamos, por ahí no nos enteramos de estos eventos que se producen en Junín, que fueron importantes, que tuvieron participación de toda la provincia de Buenos Aires y también de otras partes del país. Sí, por ahí se promocionó la carrera, yo pienso que de buena manera, pero por ahí no llega al alcance masivo, digamos. Claro, al alcance masivo, que está un poco dentro del tema y de las motos y de todo eso, por ahí se promocionó, yo pienso que bien, pero bueno, por ahí hay que estar un poquito dentro del tema, sí. Claro. ¿Vos cuánto haces que estás en esta...? Yo hace más o menos unos cuatro años que corro y unos seis que hago Enduro, que arranqué con el Enduro y iba a ser unos cuatro, sí, que arranqué a correr. ¿Y vos, Balayán? Y del 2017 estoy yo, en el Enduro. Carrera hice dos. Esto es parte de un campeonato, es una de las fechas del campeonato. Esta fue la tercera fecha del campeonato del Enduro Baires, que este año fue la primera en Mercedes, y la segunda fue en General Alvear. General Alvear. En General Alvear, esta fue la tercera fecha, sí. Generalmente son seis, siete fechas por año. Este circuito donde se realizó es bastante nuevo, acá en Junín. El club hace rato que está, por ahí se estaba dedicando más al cross. Ahora hace unos años que lo agarramos con una agrupación de acá de Junín. Agarramos, como quien dice, las riendas, porque estaba medio ahí el club. Y se empezó a trabajar en conjunto con la gente que ya estaba. Y se hizo una pista muy, muy linda dentro de la provincia. Toda la gente que viene de afuera, quedan todos muy, muy conformes con lo que es la pista, porque es una pista muy, muy completa. La verdad que sí. Brian, ¿qué hay que tener para practicar este deporte? Y lo que sería necesario son las protecciones, más que nada. Bota, casco, pechera. ¿Y físicamente? Yo trato de entrenarme lo que más puedo. Se entrena. Con el tiempo que tengo. Salgo, ando en bicicleta, corro. Claro. Trato de hacer el... Porque la moto degasta muchísimo también. ¿Qué partes del cuerpo se trabajan más cuando haces este tipo de actividad? Las piernas. Las piernas. Sí. Piernas y brazos, sí. Claro. Piernas y brazos. Encima son carreras... La que corré yo... Corrimos en distintas finales. La que corré yo, corré en la primer final, fue ocho vueltas simplemente, pero duró 53 minutos y medio duró la carrera. Casi una horita. Hay que estar un poco, sí, un poquito preparado y bien físicamente porque es larga. Hay caídas también. Sí, sí, sí. Eso es algo... Parte del... Es parte de esto, sí, sí. Una pista hermosa, ahí la están pasando. Claro. Una linda pista. Esto es ahí, vamos a ubicarnos geográficamente, camino al balneario. Sería en frente al autódromo. En frente al autódromo. Justito antes de llegar a la una, sí. Es, digamos, era el predio de lo que es el club de planeadores. Esa parte, sí, era parte del club de planeadores. Ya hace años que, bueno, que funciona un club que se llama Motopad. Claro. Un club que, bueno, la municipalidad se dio por unos 20 años o algo así, que escuché yo. Y, bueno, es un club que está al día, completamente legal, con todo lo que hay que tener para estar... Mismo para organizar una carrera, tenés que estar completamente legal. Si no, no se puede organizar una carrera. Más, está fiscalizada por la Federación Bonaerense. ¿Esto es profesional? No es profesional porque no hay plata. Es amateo. Es amateo. Pero, sí, sí. Bueno, hay que tener una licencia, hay que hacerse unos exámenes médicos para esa licencia. Es algo, sí. Nosotros vemos este tipo de motos aquí andando por la ciudad muchas veces. Sí. Y yo a veces he criticado eso porque me parece que no son motos aptas para la ciudad. O por lo menos como se usan en la ciudad. ¿Estás de acuerdo con eso o no? Yo, mira, la categoría mía, que ahí estoy yo. Es con motos, se llama Enduro Calle porque son motos de calle. Como viene a ser esa que es una onda tornado que viene con luces. Claro. Viene con patas, viene con... Pero, sí. Dan un poco... Porque a mí a veces cuando veo estas motos por la ciudad me dan un poco de temor. Porque, viste, que arrancan así como que te viene... No, sí. Yo lo que no estoy de acuerdo es... Elu, cómo se usa. Lo que siempre digo es... El que quiere andar, correr, andar fuerte o le gusta esto es que se acerque a practicar el deporte que es muy bajo costo. Tenemos acá en Junín la cuota de socio en el club. O mismo, bueno, lo que pasa es que hay muchos chicos que andan con las picadas y eso. Que también ahora sé que se están haciendo bastante seguido en el autódromo. Por ahí los costos son un poquito caros. Pero, la calle no es para correr en la pista. Uno sabe lo que está haciendo. Claro. Vamos todos para el mismo lado y sabemos a lo que estamos haciendo. En la calle, vos te podés encontrar con gente que está haciendo subida o que no tiene por qué estar corriendo o algo. O uno para un lado, el otro para otro. Involucra a terceros. Sí, sí, sí. Yo eso estoy totalmente también en desacuerdo cuando veo a los chicos por ahí que andan fuerte en la calle. Y todo es algo que no me llama la atención para nada por el tráfico. Aparte que en la calle, yo para mí tenés más posibilidades en la calle de hacerte mal que dentro de una pista. Bueno, chicos, ¿cómo pueden ponerse en contacto con el club? Quienes quieran. Tenemos una red social. Instagram es Motocuad Junín. Motocuad Junín. Y si no, tenemos el grupo nuestro de Enduro Team. Enduro Team. Se le hablan ahí y les van a contestar. Y si no, se llegan todos los sábados y todos los domingos. Abre la pista y los feriados. Se llegan allá, van a la parte de la cantina y siempre va a haber alguien de la comisión. Y le dicen y esto es muy, muy abierto. Es más, siempre estamos tratando de sumar nueva gente. Ahora estamos sumando muchos chicos. Hay chicos nuevos que andan muy, muy bien. Jóvenes, la verdad que jovencitos. Porque vos me decías que de acá de Junín eran pocos y vinieron muchos de afuera. De Junín éramos cuatro, creo. Cuatro. Sí, cuatro corrimos de Junín. Después, había 60, 70 motos, todo de la provincia. Claro. Digamos, de toda la provincia de Buenos Aires, sí. Bueno, ¿la próxima fecha dónde es? ¿Cuándo es? La próxima fecha, creo que por lo que dijo, es el próximo mes en Pergamino. Pergamino. Pergamino, sí. Una pista hermosa yo fui el año pasado. Bueno, ¿a ustedes les cuesta, digamos, recursos, dinero, tener que viajar? Porque seguramente tienen sus ocupaciones que no tienen que ver con esto. Sí, lo que tratamos nosotros es hacer una rifa algunas veces. Esta vez hicimos rifa e hicimos un sorteo con él. Por ahí haciendo una peña, juntamos de diversas maneras. Pues la verdad que los costos son muy caros, los costos tanto de la inscripción como de todo eso. Más la moto y, bueno, los gastos que... Los mantenimiento. Y, bueno, cuando se viaja afuera, que es el viaje, la comida, el hospedaje, porque generalmente son pistas largas y hay que ir el sábado para prendérsela bien el sábado. Y la carrera es el domingo. Y la verdad que los costos son caros, sí. Muy, muy caros. ¿Y tienen apoyo? Lo estamos costeando... Nos gustaría tener apoyo. Nos gustaría tener un poco más de apoyo. El año pasado tuve un sponsor, que hice todo el campeonato. Bueno, que se sumen. Sí, el año pasado estuve con el Gauchito Moto, que fue mi sponsor durante todo el año. Hicimos todo el campeonato y logramos el campeonato de la categoría. Este año decidí no correrlo. Ahí está la corrí porque era acá en casa. Pero, bueno, la verdad que es un poco complicado. ¿Y la familia apoya esto? ¿Los acompaña o van solitos ahí? No, así de. ¿Van con familia también? Él, bueno, él tiene más apoyo. Su papá lo estaba en el otro día en la carrera. Mis padres, yo hace cuatro años he corrido 20, 30 carreras, no sé. Fueron, creo que mi segunda carrera fueron a Pergamino y gané. Me dijeron, bueno, hermoso, muy lindo todo, pero la verdad que no puedo estar una hora sufriendo al lado del alambre. Lo lamento, pero no podemos venir, me dijeron. Y, bueno, me apoyan, pero siempre están con ese temor. Por ahí tienen temor, claro. Sí, con ese temor y esas cosas. Por el tema de las caídas y demás accidentes. Bueno, chicos, muchas gracias por venir, por este contacto, por compartir con nosotros esta pasión que tienen por este deporte. Bueno, yo los invito a todo, al club, al motocuad. En el club también hemos estado haciendo eventos solidarios, hemos hecho el año pasado, no es la que se usa solamente la pista y nada más. Hemos hecho para una chica, para juntarle fondos para Nati, que se tiene que hacer una operación. Después juntamos para otro nene también, que no me acuerdo, Lolo, creo que era. No, no me acuerdo cómo era. Bueno, se han hecho varios eventos solidarios, siempre estamos de darle un buen fin al club. Buenísimo. Eso es ante todo.